A mediados de agosto se firmará una prórroga por seis meses más para que el Consorcio de Aguas Eternas continúe brindando los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chirripo en Pérez Celedón. Esto porque el 14 de octubre se vence el plazo de los primeros seis meses de prórroga que se aprobaron mientras se lleva a cabo el proceso de licitación que se trabaja paralelamente. A mediados de agosto vamos a hacer el proceso en el SICOP para ampliar los seis meses más, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Pero también durante esta semana estamos en el proceso de liberación del cartel para la nueva concesión de servicios no esenciales. Me imagino que en el próximo mes ya las organizaciones podrán concursar para licitar de nuevo. Por el momento se está en los trámites para sacar el cartel y se espera que pronto sea público. En San José es donde ellos analizan toda la información y lo suben al SICOP. La fecha exacta no la tenemos porque depende de que los requisitos que nosotros enviamos cuente con todo lo solicitado. Por ejemplo, ¿qué cambia del proceso inicial a este? Bueno, en ese caso, por ahora no se puede informar, ¿verdad? Porque como es un cartel y las organizaciones tienen que participar en igualdad de condiciones, ese tipo de información no se puede dar. Lo único que sí se le puede informar es que los servicios no esenciales seguirán siendo los cinco que se desarrollan hasta el día de hoy. La nueva concesión será por cuatro años. La idea es que hasta el mes de abril ellos puedan brindar el servicio para la nueva contratación de servicios no esenciales, que puede ser el consorcio o puede ser otra organización de las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Chiripó. ¿Y esta nueva licitación por cuánto tiempo sería? Esta licitación es cuando se dé el contrato sería por cuatro años. Igual de condiciones a esta que estamos desarrollando, que se podría ampliar hasta seis meses más y seis meses más por el artículo 109. ¿Qué se le puede decir a los turistas? Los turistas que deseen visitar al Parque Nacional Chiripó pueden continuar haciendo sus procesos de reservaciones. Una vez que esté dado el nuevo contrato de concesión de servicios no esenciales, se le informará a los usuarios cómo proceder para el pago de la alimentación y el hospedaje. Pero todo continúa igual, reservando en la plataforma a seis meses plazo. ¿No hay ningún problema? No hay ningún problema. Los turistas pueden seguir reservando y el servicio se les dará según se les informe. Con esta prórroga el consorcio continúa brindando los servicios de hospedaje, alimentación, alquiler de equipo y acarreo de equipaje. Además cuentan con la tienda de la naturaleza y la atención al refugio Llano Bonito, en los cuales podrán adquirir alimentos, bebidas y productos básicos que puedan necesitar en su viaje al Chiripó. Este consorcio lo conforman la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas, la Cámara de Turismo Rural Comunitario Chiripó y la Asociación de Guías, Arrieros Porteadores y Cocineros del Chiripó.